La bioserie de Vicente Fernández ha generado una batalla legal entre Televisa y la familia del artista, la cual alega que no tiene permisos ni derechos sobre la imagen del cantante. Tras ganar un amparo, la televisora continúa con la transmisión de El Último Rey, el hijo del pueblo rompiendo récord de audiencia, pues el primer episodio fue visto por 8 millones de personas, según datos de la empresa. Además de Pablo Montero como el charro de Wenditán, la producción cuenta con Iliana Fox en el papel de Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, sin embargo, su actuación no fue del agrado de Daniel Bisogno y Pedrito Sola. Conforme lo que están poniendo en la serie tan espantoso, la familia se puede ahora enojar peor porque esta serie no es de Vicente el charro es de su hijo y el secuestro, dijo Pedro Sola en el programa Ventaneando. Por su parte Daniel Bisogno aseguró que Iliana Fox, quien participó en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie no se parece físicamente a Cuquita pese a que le cortaron y pintaron el cabello como a ella. No me parece que esté bien casteada, pero habrá que verla trabajar, comentó el presentador que también indicó que Fox es buena actriz, pero no tiene ninguna similitud con la viuda de Chenda. Asimismo, Pedro Sola comentó que la actriz no conoce a Cuquita, por lo que ignora cómo es su carácter y personalidad, argumento que apoyó Bisogno. ¿Qué tanto se mete si ni la conoce?, aseguró Sola. ¿Qué tanto puede saber del personaje, un personaje que además no es público, si nosotros que hemos estado ahí 25 años conocemos en realidad poco y hemos estado en su casa, convivido con la señora y todo, qué tanto puede saber ella, Fox, añadió Bisogno. Más adelante, el conductor se burló de la interpretación de Iliana Fox, hubiera hecho a Doña Cuquita mejor yo, tendría que bajar algunos kilitos y acinturarme. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.